Nosotros repudiamos las formas violentas, digo, no es forma de atacar a un gobernador, basta con no votarlo nunca más. Yo siempre he repudiado las agresiones, así como el bloque al que pertenecía nunca repudió la agresión que yo tuve en Neuquén. Bueno, existe, ahora de ahí a decir que es el pero, bueno. Debe ser medio huevón ese vocero, porque no tengo nada que ver con ese ataque. Gracias.